Hola a todos, antes de comenzar, quiero invitarte a que visites www.hulberpro.com en donde vas a encontrar los mejores videojuegos para Android, los mejores productos gamer y los mejores tops del canal. Ah, y por cierto, también los juegos que se van a mencionar en este video. Así que date una vuelta y platícame en los comentarios que opinas. Ahora sí, comencemos con el video. Hola a todos, mi nombre es Hulberpro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de anime para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.hulberpro.com El cual vas a encontrar en la descripción de este video, así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahí vas a encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. Pero en este caso, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Ahora vamos a traer los 5 mejores comentarios del video anterior. Saluditos para Master Abel20. Figuras y más. Alejo Nicolás Robledo. Michael97FF Pablo Pérez. Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios. Ahora sí, gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de anime para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Digimon Rare Eyes. Digimon Rare Eyes es un juego de rol en el que viviremos todo tipo de peripecias en el mundo de los Digimon. Un RPG que cuenta con una historia original en exclusiva para dispositivos móviles, donde descubriremos nuevos Digimon así como los clásicos. Unas extrañas criaturas digitales conocidas como espirales están poniendo en peligro tanto al mundo digital como al humano. Así que nuestra misión será pararle los pies mientras descubrimos más sobre su procedencia. Para ello, nos batiremos en combates por turnos, donde podremos llevar hasta 5 Digimon en nuestro equipo. Nuestros personajes atacarán a los enemigos de forma automática, aunque podremos elegir cuándo utilizar sus habilidades especiales. Eliminaremos contrincantes por oleadas y tras acabar el combate recibiremos distintas recompensas. Además, mejoraremos la relación de nuestro compañero Digimon a medida que lo utilizamos más en los combates. No solo podremos subir el nivel de los Digimon que vayamos obteniendo, sino que también seremos capaces de entrenarles o de mejorar nuestra relación con ellos al darles distintos objetos. Todo forma parte del camino hacia la Digievolución, la mejor manera para que su poder aumente de forma considerable. Número 2. Azure Lane. Azure Lane es un juego shoot'n'up de desplazamiento horizontal en el que disfrutaremos batallas navales con naves sacadas de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que estas naves son representaciones antropomórficas de chicas de aspecto anime. Aunque la mecánica principal del juego se basa en las batallas en tiempo real entre naves, Azure Lane mezcla distintos géneros para darle mayor profundidad. RPG a la hora de desarrollar a nuestros personajes y estrategia por turnos antes de comenzar los enfrentamientos navales. Esquivaremos ataques enemigos al puro estilo Buttenhell, y podremos efectuar ataques especiales dependiendo de las shipgirls con las que cuenta nuestro equipo. Tenemos más de 300 para descubrir, todas ellas con su propia personalidad e historia que podremos descubrir a medida que avanzamos en el juego. Número 3. Honkai Impact III. Honkai Impact III es un juego de rol y acción en tercera persona, que tiene un sistema de combate con cierto regusto a Bayonetta los motivos, pues podremos llevar a cabo combos casi infinitos con nuestra poderosa heroína, y al usar la esquiva en el momento exacto, activaremos unos segundos a cámara lenta en los que podremos destrozar a los enemigos. El sistema de control de este juego está muy bien adaptado a los móviles, con la cruceta virtual de movimiento en la izquierda, y los botones de acción en la derecha. Deslizando el dedo por la parte de la pantalla también podremos mover y orientar la cámara. En el menú principal del juego podremos acceder al perfil de cada una de nuestras Valkirias. Al principio, como es habitual, solo tendremos una guerrera en nuestro equipo, pero podremos ir desbloqueando muchas más, cada una de ellas con sus propios ataques exclusivos. Además, podremos ir adquiriendo nuevas y mejores armas con las cuales se va a poder personalizar el estilo de combate. En este juego también encontraremos decenas de misiones diferentes a lo largo de montones de escenarios distintos. A medida que vayamos superando la historia del juego, también avanzará y podremos descubrir los secretos escondidos detrás de la catástrofe conocida como el Honkai. Número 4. Naruto X Boruto Ninja Voltage. Naruto X Boruto Ninja Voltage es un juego de rol y acción en tiempo real ambientado en el mangánime Naruto, y donde veremos tanto personajes como Naruto Shippuden como de Boruto, la nueva saga protagonizada por la siguiente generación de ninjas de la aldea oculta de la hoja. El juego nos propone crear grupos de hasta 4 personajes para resolver misiones y participar en una competición territorial contra otros jugadores online. Cada uno cuenta con habilidades especiales que podremos desplegar en el campo de batalla, mediante un sistema de control semi-automático, siendo uno de los principales cometidos de estos al atacar y defendernos de aldeas rivales. Para atacar a otro jugador tendremos que atravesar previamente sus defensas, del mismo modo que podremos poner todo tipo de trampas y elementos de protección en nuestra propia aldea para que no conquisten la nuestra, por lo que la experiencia global está fuertemente centrada en el competitivo online. A medida que superemos misiones y batallemos contra otras aldeas, iremos subiendo de nivel a nuestros héroes, además de poder edificar nuevos elementos que nos van a servir tanto para defendernos como para acelerar la adquisición de bonificaciones e ítems en nuestra aldea. Número 5. Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends es un videojuego basado en el manganime Dragon Ball en el que disfrutaremos espectaculares combates en 3D, tomando el control de algunos de los personajes más icónicos de la obra de Akira Toriyama. Los combates se efectúan en tiempo real pudiendo controlar a nuestro personaje a la hora de moverse, atacar o esquivarse, eso sí, las acciones vendrán definidas por una serie de cartas, con unos requerimientos de energía por lo que también existe un factor estratégico en los enfrentamientos. Podremos luchar online contra jugadores de todo el mundo, a medida que superemos desafíos podremos ir desbloqueando nuevos luchadores, entre los cuales se encuentran conocidos como Goku, Vegeta o Trunks, e incluso un nuevo personaje creado para la ocasión a lo largo de un nuevo arco argumental diseñado por el propio Toriyama. Dragon Ball Legends es un genial juego de lucha que toma prestados muchos elementos ya vistos en algunas entregas de sobremesa, como son los geniales modelados o animaciones de los personajes o el sistema de juego con cámara al hombro. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así, pues por favor no olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal, sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com en donde vas a encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y platícame en los comentarios qué opinas, y si comentas es probable que te dé tu corazoncito y te ganes un saludito en el próximo video. Recuerden que estaré eligiendo los 5 mejores comentarios. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!